hola a todos como están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy estoy aquí con un vídeo bastante cortico la verdad pero estoy bastante emocionado de hacerlo y me divertí muchísimo grabando este vídeo y es nada más y nada menos un speed sim como es bastante de costumbre mi canal creo que ya se habrán dado cuenta y es vamos a estar creando a la princesa fiona creo que saben quién es fiona quienes hayan visto shrek quienes hayan crecido con las películas de shrek como fue mi caso es una persona un personaje de verdad que me encanta me encanta me encanta ese chiquito he amado con todo mi corazón a fiona y en estos momentos está formando una gran parte importante de mi vida por así decirlo porque estoy participando de shrek el musical si nada saben cuál es te lo recomiendo está en netflix lo podemos carcer que musical y voy a estar haciendo el frío musical de hecho la semana que viene por eso he estado tan inactivo últimamente bueno no tan inactivo como antes como cuando estaba en clase pero he estado un poquito desaparecidos porque he estado en ensayo 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 y de hecho si eres de aquí de república dominicana te invito este 16 y 17 de junio en el teatro nacional los que saben lo que son de república dominicana creo que saben dónde queda el teatro nacional para que vayan a ver shrek el musical de verdad se los recomiendo muchísimo va a estar increíble y para los que no viven aquí les se los recomiendo el de netflix está muy 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 chulo de verdad está demasiado increíble ese musical y si eres de las personas que le gustan musicales de verdad te va a gustar muchísimo te lo recomiendo y bueno todas estas semanas en las que he estado en estos ensayos ensayos escuchando las canciones viendo a mi compañera que la quiero muchísimo que hace a fiona me inspiré a hacer este vídeo y decidí crear a fiona en sus dos versiones en ogro y fiona humana y bueno como decía hacerlo no quería hacerlo como con dos sims entonces lo primero que se me vino a la mente fue los vampiros que tienen una forma oscura entonces la forma oscura de esta fiona es la fiona ogro sé que podría haberlo hecho como un alien pero no me gusta como hablan los aliens cuando son aliens por así decirlo cuando no tienen el como la forma oculta entonces si hacer una vampiro y de hecho la vampiro ya está con la cosa de contra el fuego o sea su único poder es el de ser resistente al fuego porque no quiero que sea una vampira por así decirlo porque obviamente fiona no es vampira pero si me encantó el resultado que conseguí conseguí lo bueno es así me costó como la vida o sea no tiene ni idea la vida me costó conseguir el vestido y el cabello porque quería que tuviera la trenza y tuviera los dos millones de cabello hacia el frente como lo tiene fiona realmente y la verdad de verdad en serio me costó la vida conseguir todo pero al final cuando lo hice me sentí bastante satisfecho con el resultado la verdad y siento que quedó bastante bastante bonito dígame los comentarios que les parece y si les gusta shrek o sea shrek el musical sea shrek las películas y cuál es su personaje favorito de shrek la verdad me divertí demasiado demasiado haciendo este vídeo y también me divertí muchísimo haciendo la miniatura que si no lo logran ver bien la pueden ver en mi twitter que lo tienen el link ahí abajo también lo pueden ver al final del vídeo que les dejo la miniatura y aquí está como estoy creando ya fiona ogro la estaba creando ya desde como les dije la forma oscura de la vampiro y caberá que es la primera vampiro por así decir lo que queramos en el canal pero no es tan vampiro que digamos sino más es una obra y de verdad o sea sé que lo repito mucho es que me encantó hacer este vídeo y en serio les recomiendo muchísimo ver el musical si eres de república dominicana de verdad te invito a que vayas te vas a quedar impresionado de lo chulo que está quedando y también si no ven o el de netflix está demasiado genial se lo recomiendo muchísimo de verdad es una de mis musicales favoritos en toda la vida y el pecho de poder estar haciendo lo más demasiado feliz aunque estaba un poco nervioso con los ensayos pero miren que todo va a salir bien y bueno yo creo que ya lo voy a ir haciendo por aquí porque ya está acabando el vídeo sé que es un vídeo cortico pero también quería informarles de que la semana que viene comienza mis ensayos para en el teatro porque bueno ya es el fin de semana que viene entonces tal vez esa semana esté un poquito más inactivo porque estaré un poco más cansado pero ya prontico apenas acabe la obra ya agarramos fuerte con este canal con cada uno de los vídeos y vídeos constante 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 así que nada chicos los quiero muchísimo espero que les haya gustado muchísimo el vídeo denle me gusta si fue así suscríbanse al canal si no lo están active la campanita de notificaciones y también recuerden seguirme en mis redes sociales que todos los links los tienen ahí abajo en la descripción como tienen un montón de otras cosas y sin más nada que decir les vemos en un próximo vídeo los quiero muchísimo y gracias por su apoyo a